Andar mi rancho Con diferentes muchachos Siempre usa pasión Para decirme loco Puerto Isla y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el rinvitor Así soy de corazón Pensando en andeo Y en los Estados Unidos 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 Entonces, ¿cuál es el juego? Soy el rinvitor Soy la banda en mi rancho Cada vez que se cantan Es una vez que se deben de igual Y cuando no se avanza También no le quiero, Grupo Espresso bien me tocan Yo soy como dos estrellas, tengo una encarceladad Yo soy como dos estrellas, tengo una encarceladad No puedo ser de otra forma, con esta granidad Tengo una encarceladad, tengo una encarceladad Y yo soy como dos estrellas, tengo una encarceladad Me iré feliz con la novena Suena la banda en mi bancho, cada vez que se me toca Me gusta ser en ambas, con la mujer es hermosa Y a mi se me dijo el trastengo, soy feliz con la novena Hey girls, we girls Y a mi se me dijo el trastengo, mi se me dijo el trastengo Y a mi se me dijo el trastengo, tu me fue el alojo Y a mi se me dijo el trastengo, de laảquilas Ya no tengo que nada más Yo solo sé que en tu boca No la vuelvo a besar De un lindo vacío Y no voy a empezar Tengo sed de calicia En tu gran tante alma Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quita yo más La historia de siempre De un amor en el que se fue Y no espero más Comenzar otra vez Sin temores Quiero vivir Quiero encontrar Quiero encontrar Ahora vamos a ver En tu libro vacío Y no voy a empezar Tengo sed de calicia Tengo una tante alma Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quita yo más Con esa historia de siempre Y un amor en el que se fue Y no espero mañana Comenzar otra vez Sin temores Quiero vivir Quiero vivir Quiero encontrar Quiero encontrar Mi suerte Y no llevar Yo no Y no voy a empezar Y no voy a empezar Para la namorina Estrada Y su vida Se sienta Puro tierra Caliente Y no voy a empezar Buenas noches Repos forcément A los negros Son los atanos 注意 Cinta ¡El presidente ¡Gracias! ¡Gracias! Soy por un tierra caliente, soy hoja de catana Soy de cabina de señores y con el rato me recontra Soy por un tierra caliente, soy hoja de catana Soy por un tierra caliente, soy hoja de catana Soy de cabina de señores y con el rato me recontra Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, ya.